El Castillo de Santa Bárbara es una fortaleza medieval en la ciudad de Alicante que cuenta con una leyenda que alude a una historia de amor imposible ambientada en época islámica. Narra como un caudillo árabe que vivía en la imponente fortaleza del benicantil hoy Castillo de Santa Bárbara, rodeado de abrumadoras riquezas e infinitos manjares ofrece la mano de su hermosa hija Cántara a quien consiga completar una misión lo antes posible. Dos candidatos se disputaban la mano de la princesa, Ali que se encargaría de traer agua de Tibi al castillo construyendo una acequia tan larga y robusta como fuera necesario y el otro al Manzor que viajaría hasta las Indias y traería las mejores especies que allí encontrase para el deleite de la joven princesa. Ambos comenzaron con decisión sus correspondientes encargos pero Ali que era el que debía canalizar el agua comenzó a distraerse agasajando a la princesa y viéndola escondidas. No tardó en ser correspondido y juntos, profundamente enamorados comenzaron a plenar su próspero futuro cuando todo parecía perfecto entre los amantes al Manzor llega de las Indias cargado con todo lo que el caudillo le había encomendado y por tanto con su tarea completada. El padre de Cántara, cumpliendo con su palabra e ignorando los ruegos de su hija entregó la mano de ésta al Manzor. Ali, afligido y desposeído de su amada no halló mejor remedio para su pena que quitarse la vida saltando desde lo alto de la sierra de Tibi Por su parte, la princesa, con igual pena, se dirigió al cerro de San Julián y ensimismada en su desdicha, saltó mortalmente al vacío. Tal era la amargura que sentía el emir por haber causado la pérdida de su hija que rogó a la el peor de los castigos y así quedó el mismo petrificado bajo la despojada fortaleza y aún hoy podemos ver su rostro allí mismo, mirando a Poniente la cara del Moro de Alicante, bajo el castillo de Santa Bárbara Conmovidos por la trágica historia decidieron los habitantes rebautizar la ciudad con el nombre de Alicántara en memoria de la princesa árabe y de tal nombre cuentan que procede la denominación de la actual ciudad Gracias por ver el video